No te pido Que llegues tarde A tu felicidad Te pido No apresurar Mi cita Con la desesperanza No hagas las maletas Que se quede aquí el recuerdo No rompas las promesas Que guardo en tus desvelos Tengo incompleto el corazón Al verte marchar Tengo el sabor De tu piel Que comienza a amargar Me quedan en mis pies La historia de tus huellas Una guitarra que no deja de tocar Un rincón de los recuerdos Que no tarda en llorar He comprendido que al final El amor Es más triste Si te quedas Con la desesperanza Me quedas No te pido que te quedes Después de tanto daño Después de romper el encanto De siempre estar tan juntos Tengo incompleto el corazón Al verte marchar Tengo el sabor de tu piel Comienza a marcar Te quedan en mis pies La historia de tus huellas Una guitarra que no deja de tocar Un rincón de los recuerdos Que no tarda en llorar He comprendido que al final El amor es más triste Si te quedas Si te quedas Si te quedas Un rincón de los recuerdos 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 Un rincón de los recuerdos